vuelve o se traduce en hábitos. La parte colaborativa, ustedes seguramente ubican el concepto de ayudar o el concepto de ayuda y el concepto de apoyo. Ayuda es cuando tú, digamos, alguien cae en una alberca y le ayuda a salir porque me meto, lo tomo y lo saco. El apoyo sería lanzarle una cuerda para que la persona se vuelva responsable de autoapoyarse, digamos, o de lograr las cosas por sí mismo. La parte colaborativa justamente tiene que ver más con apoyo que con ayuda. Es decir, cómo entre los profesionales nos damos ciertas herramientas o utilizamos ciertas herramientas para colaborar. No es que unos hagan lo que tienen que hacer otros, sino que juntos podemos explotar mejor nuestros recursos y nuestras capacidades. El tema de interdisciplinario es fundamental porque normalmente en los sistemas de salud nos enfocamos mucho al personal de salud médico de enfermería y ya en ocasiones nutrición, psicología, trabajo social. Pero también hay otra parte del equipo fundamental que es todo el equipo administrativo también que también hace que las cosas sucedan. El aspecto de trato digno, pues como ustedes bien saben porque son expertos, pues es uno de los conceptos principales de la calidad de la atención. O sea, la calidad técnica, el trato digno interpersonal, digamos, y todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad del paciente. Finalmente, la atención primaria de salud, que es de lo que más vamos a hablar en los siguientes minutos, lo vamos a desglosar en un momento. Y ciertos conceptos que me gustaría desglosar o el contenido de esta charla es que vamos a hablar precisamente de la fuerza de trabajo, que es con lo que contamos para echar a andar, digamos, los servicios de salud. La gestión de la capacidad instalada, donde uno administra propiamente los recursos con los que contamos en las instituciones y uno de los recursos principales pues son los recursos humanos. Los conceptos de trabajo en equipo, no es lo mismo trabajar en grupo, no es lo mismo trabajar de forma individual, a tener y compartir todos una misión y una visión de los mismos servicios de salud. Donde esa misión finalmente es incrementar el bienestar, incrementar el nivel de salud de la población a la que atendemos. Los conceptos de trato digno y respetuoso que vamos a ver. Las relaciones interpersonales es normal, no solamente en los servicios de salud, sino en la vida cotidiana, las capacidades, los recursos que tiene cada persona para interactuar con otras personas. Las relaciones de poder que puedan existir entre los prestadores de servicios, normalmente temas de legitimidad, porque a veces el médico estudió uno o dos años más o tal vez el médico especialista estudió todavía algunos años más y esto le da cierta legitimidad como para percibirlo como líder del equipo, aunque no siempre realmente funge como líder. Muchas veces el personal de enfermería toma este liderazgo para coordinar mejor las acciones. la eficiencia en la prestación de los servicios, la mejora del sistema de salud como parte de la visión o visión de los servicios de salud y el aspecto de confianza que vamos a comentar también al final. Seguramente ustedes han escuchado de Stephen Covey, el autor del libro. Perdón, por ahí Giovanni tiene abierto su micrófono. Si me ayuda a cerrarlo, por favor. Seguramente han escuchado de Stephen Covey por su libro famoso Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Giovanni Rogelio tiene abierto su micrófono. Él tiene varios libros y uno de los que más me gustan es La velocidad de la confianza, Speed of Trust. Justamente lo que habla es que para que exista trabajo de calidad, digamos, o que las cosas sean más eficientes, debe existir confianza entre los profesionales de la salud. Y la confianza, también lo explica así, es como un banco de cuenta emocional donde puede haber retiros cuando se pierde, digamos, la confianza, pero también puede haber depósitos. Y eso favorece, como tal, el desarrollo de todas las actividades. Uno confía que, por ejemplo, la enfermera va a realizar las indicaciones médicas, pero también uno confía que el médico va a realizar sus funciones, el paso de visita, etcétera, etcétera. Entonces, se genera confiabilidad. Y para generar más confianza entre personal de salud, hay que generar más compromisos y cumplirlos. Cuando se rompe la confianza, es cuando se generan compromisos y no se cumplen, o cuando simplemente no se generan compromisos. Entonces, estos son conceptos que incluso ayudan para la vida cotidiana. Miren, este es el marco conceptual de atención primaria de salud que nos gusta mucho utilizar. Es el de Primary Health Care Performance Initiatives de la Universidad de Harvard, donde hay cinco columnas principalmente. La parte de sistema y entradas, que básicamente es el con qué vamos a prestar la atención. La prestación de servicios, que prácticamente es el cómo los prestamos. Las salidas, que se enfocan más a los programas de acción específico o programas prioritarios, que prácticamente es lo que prestamos de atención. Y aquí viene justamente la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil. Y la parte de resultados, que lo interpretamos como el para qué. ¿Cuál es realmente el objetivo o el para qué de la prestación de servicios? Lo que identificamos como la misión de los servicios de salud es incrementar el nivel de salud o el estado de salud de la población. Algunos dirán que mantenerlo, pero no es suficiente con mantenerlo. Es importante buscar el incrementar el nivel de salud de la población. También tener mejor capacidad de respuesta para ellos con disponibilidad del mismo equipo de salud, disponibilidad de infraestructura, de equipamiento, de medicamentos. Podemos mejorar los aspectos de equidad en la prestación de los servicios, la eficiencia y la resiliencia en los sistemas de salud también. De hecho, normalmente empezamos las charlas de APS por el para qué, que lo identificamos como lo más importante, porque muchas veces perdemos de vista el propósito de la prestación de los servicios y a veces nos quedamos como trabajando para indicadores y a veces indicadores intermedios. No nos enfocamos a que el objeto principal es incrementar el nivel de salud, disminuir las tasas de mortalidad, disminuir la carga de la enfermedad, etc. Y que para eso trabajamos todos y para eso necesitamos cierta administración de recursos y organización del mismo sistema. Lo vamos a ver más adelante. Obviamente, en ese paráquete está incluido, que consideremos los determinantes sociales, donde vemos que existe una gran brecha entre nuestra población, los que tienen seguridad social, los que no tienen, los que tienen acceso a los servicios, los que no tienen. Y que normalmente instituciones como el Insabi o las Secretarías Estatales de Salud pues se enfocan a la población más desprotegida, con menores posibilidades de acceso a los servicios de salud propiamente, pero también a la seguridad social o a trabajos estables o formales como tal, con todos los riesgos que eso conlleva. Entonces, nuestro enfoque básicamente es disminuir esas brechas y disminuir la mayor cantidad de barreras de acceso para los servicios. Y este esquema que todos ustedes son expertos en él, donde pues hay diferentes determinantes que afectan el nivel de salud de la población y donde los servicios de salud cumplen un papel importante. Muchos asocian más los estilos de vida como un mayor impacto en el nivel de salud de las personas, pero los servicios de salud también tienen que ver con esos estilos de vida, desde la promoción de la salud, la detección oportuna, prevención de enfermedades, etc. Entonces, hay un gran papel que podemos hacer desde los servicios de salud. Y esta es una definición no oficial, pero que nos gusta mucho como para entender realmente qué es la atención primaria de salud. Es una estrategia que busca la atención reflexiva, integral, de alta calidad, oportuna, disponible, accesible, de acuerdo a las necesidades de salud reales de las personas. Entonces, ahí ya estamos contemplando a las personas y a sus necesidades de salud. Con el máximo y genuino interés del personal de salud. Esto lo subrayamos porque sí consideramos que son estas habilidades suaves o difíciles de medir o más actitudinales, digamos, las que favorecen más la prestación de servicios de salud de manera más efectiva, más auténtica y más resolutiva también. Porque cuando a uno realmente le interesa que a las personas que atendemos les vaya bien, tal vez nos salimos incluso de las reglas o del a mí no me toca. Y buscamos las alternativas y la forma de colaborar entre el equipo de salud para que a las personas les vaya bien. Por eso subrayamos el máximo y genuino interés del personal de salud que trabaja en equipo, que como decía, es diferente a trabajar en grupo, de forma organizada, coordinada, congruente. Esto también lo debimos haber subrayado. Ahorita vamos a platicar por qué. Y de forma efectiva. De manera, perdón, para mantener sana la población bajo su responsabilidad con componentes ideales de atención. que tiene que ver también con trato digno, con seguridad, con calidad. Que rompen paradigmas. Ustedes saben, los paradigmas actuales de, pues eso, a mí no me toca, o pues no le toca a esta unidad, le toca a otra, etc. O es derechohabiente, no tiene que atenderse aquí, o no es derechohabiente, no tiene que atenderse aquí tampoco, ¿no? Hay que romper esos paradigmas. De forma innovadora, factible, para elevar el nivel de salud y calidad de vida de las personas. Es una definición que digo, no es oficial, pero la verdad es que abarca, creo yo, de forma muy integral lo que es APS. Todos somos, finalmente, trabajadores de la salud, aunque seamos administrativos, formamos parte de este engranaje. Y hay una anécdota que siempre les platico en relación a este tema. Está una señora y se acerca con Gandhi y le dice, maestro, necesito que hable con mi hijo. Mi hijo está comiendo mucho azúcar y le hace daño. Gandhi se detiene, reflexiona y le dice, búsqueme la próxima semana y hablaré con el muchacho. Lo busca la siguiente semana, Gandhi habla con el muchacho, el muchacho entiende que hace daño a comer azúcar, y la señora le pregunta, oiga, ¿pero por qué no habló con él la semana pasada? A lo que Gandhi contesta, es que usted no entiende, la semana pasada yo también comía azúcar. Esto nos habla, finalmente, de un concepto de congruencia. El personal de salud, pues, finalmente, también somos personas con ciertos factores de riesgo, con ciertos hábitos saludables o poco saludables. Las primeras personas sobre las que deberíamos estar trabajando, pues, somos nosotros mismos. Y en materia de trato digno, el desarrollo humano, digamos, o estas habilidades o técnicas de desarrollo personal son fundamentales en todas las personas y, fundamentalmente, entre los prestadores de servicios. Esto pocas veces se nos comenta, pero creemos que es fundamental y es importante este componente de congruencia. Y este esquema que explicamos de forma muy general, que todos de alguna u otra forma estamos saludables, incluso las personas que están en terapia intensiva, intubadas, tienen un cierto nivel de salud, pero que el objeto, obviamente, es ir modificando hábitos, estilos de vida para todos ir incrementando nuestro nivel de salud hasta un estado de plenitud o bienestar. Bienestar es un concepto del que se habla muy comúnmente últimamente, pero se estudia o se analiza poco. No es solamente la salud, tiene que ver con muchos otros componentes. Voy a saltar diapositivas de forma muy rápida. La verdad es que los invito a tomar nuestro curso introductorio de atención primaria de salud en nuestra plataforma CIESAVI, Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Es un curso de cuatro horas que les va a parecer muy interesante. Justamente explica todo el marco conceptual de atención primaria de salud. En materia de congruencia, justamente les comentamos quién eres cuando nadie te ve. No es que nadie te vea. Uno cree que nadie lo ve, pero uno mismo sí se ve. Y esto se los ejemplificamos cuando, por ejemplo, el personal de salud pone como filtro o barrera de acceso a los servicios, incluso al guardia de la entrada. No llega la persona ni siquiera con la enfermera a comentar cuál es su estado de salud. A veces, desde la entrada ya, la prestación de servicios es hasta agresiva o violenta con las personas por ese abuso del ejercicio del poder. Porque decimos, esa es una función que nadie supervisa, o normalmente no se supervisa, pues la puedo hacer. Y eso no es trato digno, digamos. Eso son prácticas que hay que ir rompiendo, justamente porque nos interesa que la persona se atienda y mejore su nivel de salud. También les hablamos un poco de qué se espera de ti cuando eres familia, qué se espera de ti cuando eres amigo, qué se espera de ti como médico, qué se espera de ti como enfermera. Normalmente nos preguntamos qué esperas del gobierno y se enfoca uno al gobierno como este ente externo, abstracto y a veces depositado en una sola persona. Y hacemos la reflexión que justamente nosotros somos amigos de alguien, familia de alguien, médicos de alguien, enfermeras de alguien, pero que también como nos paga el gobierno, nosotros formamos parte del gobierno y somos ese personal que justamente es el garante de derechos constitucionales. Muchas veces nosotros mismos como prestadores de servicios decimos, es que el gobierno, y lo volteamos hacia afuera y hacia arriba, así como ellos. Y nos olvidamos que también de nosotros dependen muchas cosas y que la reflexión y la crítica debe de ir al interior, hacia nosotros. ¿Qué sí depende de mí? ¿Qué sí puedo hacer? Y si lo estoy haciendo bien, ¿cómo puedo mejorarlo? Y en ese sentido, pues justamente tiene que ver la práctica colaborativa e interdisciplinar. Hay un concepto del rol ampliado de enfermería donde justamente se le da la capacidad al personal de enfermería de poder desarrollar mayores, tienen la habilidad, tienen las capacidades o pueden desarrollar ciertas competencias para apoyar al equipo de salud. Cuando el tiempo es escaso y la demanda es muy alta, obviamente necesitamos ser eficientes con la utilización del tiempo en la prestación de los servicios. Entonces, si la enfermera o el resto del equipo de salud puede realizar funciones que le den al resto del equipo mayor disponibilidad de tiempo para tratar mejor a las personas, dedicarles más tiempo y atenderlas mejor, pues obviamente hay que utilizar estas prácticas o estas técnicas. Porque además, muchas veces también pueden desarrollarlo de una mejor manera. Y entonces preguntamos de quién depende el cambio, ¿no? Identificarnos como personal de salud, como garantes de derechos y que entre nosotros como tal, con ese trabajo en equipo y colaborativo entre el personal de salud, es más fácilmente alcanzar esos derechos. A veces se ve la práctica reactiva cuando llegan las personas y no se tienen un porqué muy claro de por qué, por ejemplo, esta enfermera le está tomando la presión a esta señora. Y preguntamos, ¿esto es atención primaria de salud? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Otros no saben. Creemos que puede que sí. La respuesta correcta es depende. Si esta atención es reactiva, porque llega una señora y porque la enfermera dice, pues es que tengo que anotar la presión en la hoja si no, no pasa consulta. Esa es una atención muy reactiva, muy patogénica. Cuando se hacen campañas de prevención, de promoción de la salud y esta persona llega al resultado de esa campaña o que ya generamos una cultura de la prevención en la población y llega como parte o resultado de esta campaña o de esta cultura, entonces sí tiene un mayor enfoque de atención primaria de salud. La enfermera sabe qué hacer, cómo hacerlo, pero a veces se nos olvida el porqué o principalmente el para qué hacerlo, el para qué es lo que nos da el propósito. Se llega a la misma señora, misma situación, pero la enfermera sabe que su para qué es mantener el nivel de salud de la población o incrementarlo. Obviamente lo va a hacer con otra perspectiva, con otro enfoque. Por eso comentamos que atención primaria de salud, su definición siempre debe estar asociada a la palabra enfoque, porque es un enfoque en la prestación de los servicios. Me voy a saltar esto. Obviamente, pues, se ve que la población sin seguridad social en los últimos años ha incrementado sus tasas de mortalidad y esa es una buena razón, no es un buen porqué modificar el modelo de atención y enfocarnos más hacia la atención primaria de salud. Quiero llegar justamente a esta diapositiva, hacia, porque ya se me va acabando el tiempo, quedan cinco minutos. Fíjense que Primary Health Care, desde Alma-Ata, fue mal traducido. Hay una crítica muy interesante en este artículo que fue mal traducido. Lo va a leer rápidamente. Dice, fue pésimamente mal traducida como atención primaria de salud. Hay que reconocerlo. No ha contribuido significativamente a su genuina interpretación y cabal entendimiento. Por un lado, la palabra atención induce a pensar en un servicio, sobre todo médico, donde hay proveedores activos y recipientes pasivos. Por otro lado, la palabra primaria promueve subvalorar el contenido de este servicio e identificarlo con lo elemental o empírico. Un servicio paralelo o barato para los pobres. Y el término de Alma-Ata tenía otra excepción. Consideraba como primario lo esencial, nuclear, fundamental, sustentivo y prioritario. Es decir, que atención primaria de salud podría sustituirse. Primaria siempre lo asociamos a primer nivel. No es sinónimo de primer nivel. APS se aplica en los tres niveles de atención y en la acción comunitaria. Y la palabra primaria bien podría sustituirse por primordial, esencial, fundamental o prioritaria. Es decir, la atención fundamental de la salud. Alguien por ahí abrió su micrófono. Entonces, entendiendo esto, podemos saber que sí se necesita un primer nivel de atención muy efectivo, muy fortalecido para resolver al menos el 80% de las patologías que surgen en la comunidad. Pero que APS no es primer nivel. Es la interacción entre los tres niveles. Es todas las barreras que se tienen que romper para poder llegar a esos tres niveles. Y también es toda la acción comunitaria, la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Justamente en estas diapositivas la diferencia de enfoques. Ustedes saben que en 2018 hubo un nuevo alma data, digamos, en Kazajistán, donde nos comprometimos todos los países a trabajar en APS. Y finalmente, llegando a esta parte de entradas, lo que se necesita o el con qué vamos a trabajar, pues está incluida la fuerza de trabajo. Y también en el cómo vamos a trabajar es la gestión de capacidad instalada, que es cómo administrar mejor a nuestro personal de salud para alcanzar temas como la gestión de salud poblacional, donde focalizamos mejor la atención de acuerdo a las necesidades de salud de la población. La fuerza de trabajo, pues no solamente es que estén las personas, sino que esas estén capacitadas, que tengan conocimientos, habilidades, experiencias y comportamientos necesarios, actitudes necesarias para interactuar de forma colaborativa entre el mismo equipo, con respeto entre el mismo equipo y que la persona también se encuentre motivada. Creo que una de las cosas principales para la motivación precisamente es un adecuado ambiente laboral, que entre el equipo nos reconozcamos nuestro trabajo, las buenas acciones que realizamos, si los errores suceden, pues también reportar las cosas y fallas. Entonces, esto va en sentido de mejorar la seguridad de la atención para los pacientes sin una cultura de la culpa, sino con una cultura de reconocimiento, de madurez, digamos, como equipo de salud. Obviamente, para que el personal de salud esté disponible, que tenga competencias, esté motivado y exista precisamente respeto y confianza entre las personas y el personal de salud. Iniciando primero por este aspecto de congruencia entre nosotros mismos como equipo de salud. En cuanto a competencias, esta frase de Ignacio Chávez me encanta, el médico ayuda por lo que sabe, no por lo que ignora. Esto estimulando, digamos, que todo el personal de salud nos mantengamos actualizados. Y fíjense, en esta imagen de la izquierda, las características importantes en el desarrollo de una cultura de calidad, precisamente el trabajo de equipo, trabajo en equipo, perdón, forma parte de esto fundamental que se necesita para avanzar como un buen sistema de salud. También el liderazgo, los aspectos de responsabilidad, de compromiso, de coordinación entre el equipo, de transparencia, de aprendizaje, de honestidad, de valores. Y me encanta este concepto que pocas veces se contempla en el aspecto de la compasión. La compasión que no es sentir lástima por el paciente, sino va más allá de la simpatía y más allá de la empatía porque es reconocer su dolor y saber que yo puedo hacer algo por mitigar ese dolor que está en mis manos y que puedo hacerlo, ¿no? Y mucho más compartirlo entre el mismo equipo de salud. No sé por qué se puso esa raya roja de una disculpa. Yo no piqué nada. Y a manera de cierre, comentarles esta frase de Helen Keller que también me gusta mucho. Y dice, solo soy uno pero sigo siendo uno. No puedo hacer todo pero sigo pudiendo hacer algo. No me negaré a hacer ese algo que sí puedo hacer. Esto en relación a todas las acciones que podemos hacer como prestadores de servicios, identificando las habilidades que tenemos y las que nos falta desarrollar, identificando cómo es nuestro ambiente laboral, cómo es esta colaboración entre el mismo equipo de salud, que sí depende de mí para mejorar la interacción con el equipo, si depende de mí el reconocimiento a otro compañero o compañera, justamente porque un trabajo en equipo, un trabajo con un ambiente laboral favorece como tal a la misión y a la visión, que es mantener a las personas con un nivel de salud adecuado e incrementarlo cada vez más. Bueno, creo que consumí mi tiempo. Si tienen alguna duda o pregunta pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.